¡Muchas veces no salga como quiere! ¡Aquí a todos! ¡No le gusta mucho que la use! ¡No te toques como malo! ¡No, no, 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 Pony! ¡Nada de magia! ¡Pony se merece desde mi! ¡Mejor! ¡Mejor! ¡Machia! ¡Vamos, Pony! ¡D Mi Dota el Pony Show! ¡Nuevos episodios! ¡Lunes a viernes, 2.30 de la tarde! ¡Es la Discovery Kids! Aquí vamos Para ser un gran monstruo niñero Debes cocinar rico ¿Quieres probar mi nueva receta? Oh, no, sabe a pescado Saber curar los monstruos berrinches Creo que espero volver a nunca Y siempre estar listo para curar Y tú, espera por el render de los mejores Me encanta, no lo entiendo, pero me encanta Es Baby Rock Nuevos episodios, lunes a viernes 3.15 de la tarde En Discovery Kids Algo sucede en las noches de Discovery Kids Comportamientos fuera de lo común Hechos paranormales ¿Qué sabemos hasta ahora? Pasan cosas increíbles Que antes de ir a la cama Aquí todo se vuelve muy locamente divertido Risas en pijamas En las noches de Discovery Kids ¿Quieres que los amigos favoritos de Discovery Kids Celebren el cumpleaños en Discovery Kids? ¡Va a ser perfecto! ¡Es súper fácil! Visita Discovery Kids ¡Mejor, mejor! ¡En cambiar de tamaño! ¡Maxi, poder! ¡Hola, mamá! Nuevos episodios. Lunes 6 de septiembre, 2 de la tarde, en Discovery Kids. Peppa es la mejor hermana. ¡Obvio! También es la mejor, Santa Cruz de la... ¡Es lo mejor! ¡Eso se lleva el premio a la mejor, mejor, mejor! ¡Eso se lleva el premio a la mejor, Santa Cruz! ¡Increíble! ¡De Discovery Kids Plus! Practica tres días viajando con el libro interactivo El Mundo es Unso, Asia. ¡Tres, dos, uno, a jugar! Compite en las increíbles carreras de los 44 gatos. Ayuda a los mini-vitas a descubrirlo en el libro interactivo El Extremo de Baby Espeja. Cada vez hay más juegos, libros interactivos y musicales. Episodios liberados. ¡Wow! Ya disponibles en Discovery Kids Plus. ¡Regresamos a... ¡Viva! 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 ¡Viva!